Una vez más, mitad es pata de cerdo, la otra es panceta, de cerdo, sí. Ustedes pueden ver este aceite, esta grasota, porque suavecito, poin, 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 suavita, miren nada más, que ropa. Con harto mucho, cebollino. Un señor coreano. Suscribir, dejar comentario y darle. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? El coreano de Corea. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, ¿cómo están? Una vez más, este, ¿qué estoy diciendo? Con shakes coreanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, amigos? A ver, tu voz sale desde la panza. Sí. ¿Cómo estamos, cómo? ¿Cómo estamos, amigos? No hay pedo, no hay nadie el día de hoy aquí, aquí, aquí. Es domingo, porque ayer todos chuparon y están desmayados aquí. ¿Sí o no? ¿Lo tomaste ayer o no? Sí. ¿Cuántos no tomas, Jake? No sé, la verdad no sabría decirte. Esta semana, ¿cuántas veces no tomaste? Como un día. ¿Un día? Ah, ayer también tomaste. Sí. Yo también, chócalas. Chócalas. Como era sábado, tomamos. Entonces, el día de hoy aquí estamos para quitar la cruda. ¿Para tomar otra vez mañana? Sí, o al rato, no sé. ¿Al rato también? Puede ser. No, descansa, por favor. Si no hay IMSS. Aquí no hay IMSS, ¿ok? Ah, bueno, tienes razón. Yo puedo ampliarse, carísimo, ¿ok? Tienes razón. Ok, entonces, el día de hoy, de hecho, escucharon bien, amigos. Aquí nos juntamos porque el video pasado también tomamos mucho. Sí. Estuvo divertido. Bueno, la verdad es que solo tomamos una botella y uno ya estaba bien pedo. Yo me quedé con ganas. Ya estaba bien jodido, yo con mis ojos rojos y todo. Ya, ya, ya. Ya ni me acuerdo cómo me dormí este día. Apenas era 8.48 de la noche. Ajá, ya estábamos en la casa. Ya estaba bien dado yo. Pero el día de hoy vamos a quitar la curva una vez más. Ok. ¿Verdad? Comer algo rico. ¿Qué vamos a comer? Lo típico de Corea. Es algo de así, como que similar, con carnitas así, este, ¿sabes? Ah, grasosito. Grasosito y un caldito como pozole en minuto, pero versión coreana. Uy, qué rico. Sí. Yo te invito el día de hoy. Sí. Yo te invito y tú pagas. Perfecto. Entonces, aquí empezamos. Vamos. Bueno, entonces, amigos, amigas, ya entramos aquí, ¿verdad? Sí. ¿En dónde estamos, gente? ¿Una vez más? Estamos en un restaurante donde vamos a comer patada de cerdo, panceta de cerdo. Patada de cerdo. Todo cerdo. Hoy es día de cerdo. Día de cerdo. Y en el último video chupamos mucho. Uy, sí. Entonces, va a ser una parte como de quitar el crudo, ¿no? A la cruda. A la cruda. Ah, sí. Buena idea. ¿Ayer qué tomaste, Jen? Vinito. Vinito. Nada más. Un poco más fancy. Nada más. Sí, ya no mezclé. Ajá. Pero, ¿cinco botellas o garrafón? Es casi lagrón, ¿eh? Contando todo. O sea, entonces, no descansas ni un día. Quitas la cruda con el alcohol. Ah, eso sí no me gusta. Ajá, yo no. Tienes que comer algo. Sí. Un día tomas y al día siguiente tienes que comer algo para quitar la cruda, ¿no? Sí, sí, sí. Para la cruda, ¿no? Por eso te traigo el diario. Ah, por eso. No hay una pinche razón, otra, ¿ok? Esa es por eso. De hecho, Jax, ¿les puedes mostrar a la gente? A ver, miren. Es que aquí están todos los menús, todo relacionado a los cerditos, ¿no? Y esto no lo fríen, no, nada de eso. Es como que al vapor, según yo. Es como picante. A ver si Mil no puede con picante. Ah, sí. ¿Sí? Pues no me conoces, me encanta chile. ¿En serio? ¿Qué tipo de chile te gusta? Todo tipo de chile. ¿Y aquí? También. ¿Coreano o mexicano? Internacional. Como dice Jax, mira, amigos, estoy seguro que en México también comen chile. Sí. No, no, no. Estamos hablando de cerdos. Ah, perdón. Ya, ya. Ven, ven, ven. A ver. Quita el chile de aquí tantito, ¿ok? Quita el chile de ahí, de cerdo. Ok. Entonces comemos pata de cerdo en México también. Sí. ¿Qué más? Y pancita, ¿no? Panceta de cerdo. Panceta de cerdo. Que en coreana lo llamamos como hamgyopsal. Hamgyopsal, exacto. Es uno de los más famosos, de hecho. Sí. En el platillo. Ah, también aquí hay pizza coreana. Pizza coreana. Pizza coreana. Bueno, se dice pizza coreana, pero chequen nada más, amigos. Este es como, parece como pizza, pero pues se llama pajon. Pajon. Lleva mariscos como que cebollín. Cebollín. Algo así. Cebollín. Entonces es una mezcla de todo eso. También comen mucho cuando chupan. Pero ya de hoy no vamos a chupar. A ver, no. Recuerda, no vas a pedir nada de suyo hoy. Hoy no, porque bueno, tal vez por la hora. Es temprano, entonces ahorita no. Tal vez al rato. Tal vez al rato, sí. Pero ahorita no, ¿eh? Pero viene chile, no te preocupes. El chile sí viene. Ah, ok. Qué bueno. Mucha y mucha. Mucha y mucha. Y para terminar hay que pedir un caldito. Uy, sí. Un caldito de, se llama, o sea, este caldito se llama surco. Surco. ¿Literal? Para la cruda. Para la cruda. Sopa de cruda. Sopa de cruda. Ah, sí se llama, sopa de cruda. ¿En serio? ¿Existe, amigos, sopa de cruda aquí en Corea? Que los coreanos disfrutan después de chupes. ¿En serio? A ver, James. ¿Ya lista, ok? Sí, bueno, todavía no. Nos trajeron los platillos como los panchan, que son así platillos chiquitos, como el kimchi. Ustedes saben, es muy tradicional. Este es el muy famoso de Corea, ¿va? Ajá, es col, fermentado. Y este es puchu, que en el leccionario español traducido dice que es cebollino. ¿Cebollino? Este nunca lo había escuchado en español. Ajo. Ajo así. Saludable, ¿va? Sí, o sea, sin coser, ¿eh? Natural. Naturalito, de los que apestan. Ajá. Uy, ¿todo esto qué va a entrar? Una vez más, mitad es pata de cerdo y la otra es panceta de cerdo, ¿verdad? ¿Ya tienes hambre, James, o no? Uy, sí, se me hace agua en la boca. ¿Tienes otro vino o no? Uy, se antoja, ya cambié de opinión. Ya, 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 hoy no, hoy no. Y esto es buh. Buh. Buh, ¿cómo es? Nabo, nabo, sí. Ah, y esto, siempre se tiene que acompañar la carne de cerdo con camaroncitos así, midis. Andale, aderezo de camarón. Ajá. Saiza de camarón. Ajá, que se supone que es como bueno comerlo con el cerdo porque te digiere mejor la comida. Ah, es mi encendido, yo no sabía eso. Sí. Se digiere. Sí. Y sale mejor pedo. Lo comprobamos o no. ¿Con qué quieres empezar? Con la panceta, miren. Con la panceta. Uy, cabe. Se ve delicioso. Y muy saludable este a comparación de cuando lo fríes o algo así porque pues esto es como al vapor. Pero, James, con mucha emoción, con amor, con pasión. Como si fuera algo, ¿ok? Ok, me gusta tu idea. Desde tus vistas, tus miradas. O sea, como te estás viendo chido, ¿ok? El nabito. Ah, como si estuviera viendo el chile, ¿verdad? Ok. Camaroncito. A ver, la cara, ¿cómo come el chile internacional? Digamos que así, hasta en la boca. ¿Qué tal sabe? Suave. ¿Ya te sabe pedo o no? No, aún no. Después de todo esto. Ahora me toca, amigos. Ya estaba saboreando todo esto porque yo también chupé ayer y estaba muy cansado. Y el día de hoy casi le digo a James, ¿sabes qué? Mejor no veamos hoy. Pero no. Vamos a probar. Vamos a comer porque hay que quitar la cruda para la siguiente semana. Porque hay mucho trabajo. Entonces, vamos a probar. Amigos, por ejemplo, a mí personalmente me encanta esta parte así bien grasosa. O sea, el piel. No te rías, ¿ok? Mucha explicación, ¿verdad? Pero chequen nada más. ¿Qué tan grasosa está la carne? Uy. Ustedes pueden ver este aceite. Esta grasota. Ok. Suavecito. Poin, poin, poin. Este aceite está grasota. Es otro pedo. No sé por qué. Chingao, me dieron dos platos más. Oye, me veo corto. Ok, ok. Pero hay que probar, ¿ok? Yo con... Cebollino. Esta mamada me encanta. Esta mamada me encanta. Un cebollino. ¿Sabes qué? El puchu es muy bueno para el hombre, ¿sabías? ¿Para el hombre es bueno puchu? Este es bueno para hombres. Sí. ¿Pero para qué? Para que te dé energía, estamina. Para usar chile. Lo bueno es que no me entienden ni madres aquí. Es lo bueno, ¿ok? Ahora. Camaroncito. Camaroncito un poco. Nada más. Chequen nada más esta belleza. Ahí va para mi boca. ¿Cómo se come? Enseña, mejor. Hay que prender primero el motor. Salud, provecho. Ya extraño a México. En serio, ayer chuparon mucho corona, ¿verdad? Yo también aquí. Chupé mucho tierra y soju. Ahí va. Miren lo que manera de saborear. Buenísimo. ¿Sí lo recomiendas? No puedo. Una más. Bueno para hombre, ¿no? Ajá. Eso yo te lo dejo todo si quieres. ¿A todo? Sí. Sin palabras. Salud. De hecho, es Friday. Lo vamos a chupar hoy. Salud. 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 Las carnes. De hecho, hablando de tortilla. Les vamos a mostrar cómo comen los coreanos. Ah, ok. En vez de tortilla. Aquí está. Qué bueno le dijiste. Sí. Porque en México, como dices, Jax, comemos un chingo de tortilla. En todo. Sí, sí, sí. En todo. Para todo. Hasta chips verdes ponemos tortilla. No, eso no. Eso es muy raro. Una lechuguita. Una más grande. ¿Te gusta grande? No, mira. Todos están iguales. A ver. Uy, 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 uy. Qué rico. Lo aplican. Lo aplican. Le ponen lo que quieran, ¿no? Todo lo que hay aquí. Se puede poner. Qué rico. A ver, qué más le ponemos. Salsita. Como tortilla, pero con lechuga en Corea. Ok. Pero aprovecho. Ándale. Qué rico, Jax. En una palabra. Grande. Está grande. Muy rico. Es esta grande. Wow. Wow, amor. Qué rico. Como es, Jax? Déjame en los comentarios. Mira. Wow. Y esto aún nos falta un chingo para disfrutar. Y, ¿sabes qué? Estábamos comiendo esto, pero llegó otro platillo. Este un caldito. Miren nada más. Ahora, profesora, Jax, ¿qué salió apenas? A ver. Salió nuestra sopita. Sopita. Miren nada más. Con harto mucho, cebollino. Con mucho cebollino. Quiere que esta noche, no sé qué va a pasar. Quiero llenarlo de energía para, por si se nos atoja o no. Otra peda. Uy, mira, Jax sí sabe. Wow. Y mucha carne, miren. Mucha carne. También lleva carne. Sí, también lleva morcilla. Miren. Esta es la morcilla. Lleva morcilla. Morcilla versión coreana. Sí. ¿Cómo se llama? Sunde. 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 Uy. Ah, y con mucha hierba de ajonjolí. Ajonjolí, ándale. Pero, Jax, ¿hasta ahora sí te sientes como que se está quitando la cruda? Un poquito, pero creo que con este ya. Con ya, ya. Otra vez el ritual. El ritual. Ok. Yo como muy bien ahorita porque me enseñó cómo comer, mimo. Antes yo lo comía así. Anda. Muy bueno, aprendiste muy bien, Jax. Uy, miren, miren, chequen nada más. Está llenísimo. Está gordito. Cuidado, está caliente. Esto fue. Ya, esto es como que final. Como que se quita todo. Mmm, delicioso. Que caro. En cualquier país existe así comida para la cruda, ¿no? Creo que sí. En México creo que comen consomé de algo. Consomé. Ajá, consomé de. Menudo. Menudo, ándale. Menudo. Y pozole. Pozole. Pozole después de tequila, ¿no? Mmm, qué rico. ¿Cuál es el sonido que hacen los coreanos cuando comen algo así? Ah, sonido. Así, ¿no? A ver. El sonido, ¿no? Supón solo el sonido. Un señor coreano. Ahora, un abuelito. Amigos, bebé crudo. Esto no es normal. No es bueno, pero bebé crudo en coreano, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jakes. Espérate. Qué rico. Esa, qué rico. Chequen nuestra mesa. Está llenísimo para todos. No hay, no hay dónde poner, mira. ¿Cómo acomodar esto? Mira cómo. Esto ya es último. Último, Jakes. ¿Sí? Ah, güey. Es como postre. La pizza. La pizza. La pizza coreana. Wow. Miren todo esto. El calamar. Y está tan grasoso que se deshace. Creo que lo grasoso, lo frito es lo más rico. Lo más rico. Están de acuerdo. Una vez más. Pizza, versión coreana, con calamares, vegetales, todo eso. Y nuestro protagonista. Patita de cerdo con panceta. Y el caldito para echar más peso, para digerirlo. Entonces, nosotros vamos a disfrutar un poco la comida. Provechito. Sale provecho, Jakes. Bueno, entonces, amigos, amigas, ya estamos bien. Jakes, Jakes, enseña tú. Pero esto ya es una embarazada. Es que tragamos mucho, la verdad. Sí, no manches. ¿Sabes cuánto salió? ¿Cuánto? Como 1,200. Salió como 1,200 pesos para quitar esa cruda. Valió la pena, la verdad. ¿Qué comemos? Pata de cerdo, panceta de cerdo, sopa de cerdo. Todo cerdo. Todo cerdo. Todo cerdo. Quedamos como partos. ¿Cómo hace un puerco? Ay, ay. Ahora vamos a ir por un postre, ¿no? Ay, sí, qué rico. Porque ya digerimos. ¿Sí echaste pedos o no? Yo no escuché nada. Bueno, es que eso es en secreto. Ok. A lo mejor no hay sonido. No hay sonido, pero es apestoso. Sí te ayudó para digerir ese caldito, ¿no? Sí, 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 bastante. Perfecto, entonces ya estamos listos para la nueva semana que viene, ¿verdad? Para chupar otra vez. Otra vez, para recargar. Para trabajar, recargar y cagar también. Eso, también. También cagar. ¿Te divertiste hoy? Mucho. Muchas gracias por la comida. Súper deliciosa. ¿Quieres decir algo a mis suscriptores? A los amigos. Comenten. Yo quiero saber qué tipo de comida de platillo a ustedes les gustaría probar. Ajá. De todo lo que les mostramos hoy porque pues comimos muchas cosas. Claro, la cual fue su favorito. Ajá. A lo mejor. Sí, sí, sí. Perfecto. Y también chequen, aquí abajo les dejo el link de su canal, Jex Coreana, para que vayan a ver sus chingones videos. Ajá. 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 Gracias por ver el video.